¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! Lepas tu, kita menuju tajuran kita yang pertama dan di sini tajuran kita yang pertama kenyatannya ini zonk tajurannya masih utuh ¡Gracias! 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 ¡Sep-sep oleh Yuyuk! ¡Sepesku! ¡Kita menuju tajuran kita yang lainnya yang tetap sudah zonk la jura en el siguiente la tala es un poco más espero que estrés este 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 ¿Papot? ¿Bocil? ¿Cá? ¿Lumayan esto? Lo primero, ¿Lumayan? ¡Selamatlo! wow mejor que salga hay millones de altas 1 kilo verdad todos los los y hablo que tolmo lo dejado hei bosco, querida a la pua el plazo a la siguiente el siguiente el siguiente ya karena disini skot cukup lumayan dalam cek sedat harus menggunakannya umpannya mesutup a 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